qué es la que hay corillo que hicimos y 23 de la opinión del 23 con un nuevo vídeo de tú que hay y diablo que es tan asqueroso ese que acaban de ver tengo que contarle par de cosas porque voy a estar mostrándole ese y otro vídeo clips que voy a meter en este mismo vídeo pero wow les cuento les cuento vamos a arrancar de una porque tengo bastante de qué hablar si este también es el vídeo para subir para 97 miren mi barra así está 99.9 espero que con cuatro plastiquitas sea suficiente porque no quiero meterme por ahí a jugar parque ni nada pero hablando de parque yo usualmente no juego parque si no es con compañeros fijos yo tengo un grupito de panas con los que juego by the way miren mi chemistry mi team chemistry ahí 100% yo quiero que ustedes busquen todos sus panas de 2K le pidan el screenshot de su chemistry y si también lo tienen al 100% me lo pico porque casi nadie créanme es lo suficiente bueno en tu que para tenerle el chemistry en 100% el my career me refiero porque aunque tú contestes en la entrevista para acumular chemistry aunque tú hagas todas las plastiquitas del mundo siempre tú que te lo bajas siempre tú que te lo bajas tienes que mantener una consistencia y se lo digo porque esta es como mi séptima temporada y hasta los otros días fue que vine yo a por fin lograr tenerlo en 100% también miren los fans ya rumbo a 40 millones pero el punto a lo que iba ya casi subo 97 lo van a estar viendo en este vídeo pero estaba jugando my park en estos días pero por el día no he jugado de noche con mis panas los 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 fijos porque yo mira hay un grupo con el que yo juego de noche que son los míos los 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 favoritos con los que crecí desde que era un novato desde 2K 2016 cuando me vestía como el cabo y el cabito jiménez al holofen que soy hoy en día los que juegan conmigo por la noche esos son mis nenes pero tengo otro grupito aparte que son como el menú de por el día como que si voy a jugar por el día si tengo un horario cambiado por casualidad pues esos son los que yo uso para jugar por el día y pues andaba con un par de panas de los que juegan conmigo de día y bien a la vez yo me divierto tanto jugando tu que hay parte de día porque casi siempre estoy bien enfocado porque como no estoy tan acostumbrado a jugar con ellos pues sé que tengo que meter cojones tengo que jugar bien duro meter 15 12 o doble dígito un punto sí o sí pues no me puedo relajar tanto ni chilear pero ese día si estaba vacilando con cojones y guau hubieron tres juegos épicos ese fue uno de ellos y aunque ese don queo no fue un compañero de equipo y se lo hicieron a un compañero mío como quiera fue a otro nivel lástima que no puedan escuchar las otras voces de los otros que estaban hablando porque ellos no tienen su audio compartido y sólo me van a escuchar a mí gritando como un loco pero como quiera todo el mundo grito y quiero que lo vean una vez más a lo que yo voy a la canchita de los entrenamientos los voy a dejar con ese don tío tan nasty una vez más checa en celo no No, y es que definitivamente ese es el donqueo más asqueroso que yo he visto en 2K, por lo menos yo estando jugando, he visto varios videitos de donqueos que han sido nasty, pero que yo he estado en cancha, ver ese donqueo, bueno, los dos jugadores se tardaron en levantarse bastante tiempo, incluso creo que el que la donqueo se tardó mucho más de lo duro que se le enterró al tipo, tuvo otro nivel, esta es la primera practica que hago, gente no creo que en este video me ponga a hablar tanto de NBA, quizás lo de Straight 2K, porque no creo subirlo tan rápido, en estos días, no creo que pueda subirlo tan rápido, porque vienen varias cosas más importantes de NBA, y tampoco quiero decir lo de los standings, no quiero decir la fecha, porque seguramente ya cuando yo venga a subir este video, pues ya habrá pasado el trending de England, ya habrá pasado, las selecciones del All Star, y no quiero que el video se vea como que muy viejo, cuando lo suba, entienden, porque hay veces que grabo el video, digo los standings, y ya ponme que me tardé, solo dos días o tres días en subirlo al canal, y como quiera el standing cambio, ya sea allá que Denver no está 1, o que Milwaukee no es el 1, y se me pasaban cambiando, Toronto Milwaukee en especial, siempre me estaban jodiendo esa parte del video, como que siempre que yo decía los standing, pues ya habían cambiado, cuando dos o tres días más tarde subía el video, pues siempre me lo jodían, aunque sí tengo que decir que yo había dicho que este video, mi subida para 97 iba a estar rondando entre el 10 a 12 de febrero, pues me adelanté una semana, así que saquen ustedes más o menos, cuando grabé el video, vamos a ver si con esta, no, todavía, no me extrañaría que 2K sea tan infeliz, de ponerme a hacer las 4 prácticas, y dejarme el 99.9, pero para seguirles contando, de lo que pasó ese día, cuando estábamos jugando parques, había un corillito grande, había un corillito grande, yo no jugué con los mismos todo el día, si todos los clips fueron el mismo día, por eso es que me van a ver hasta con la misma ropa, en todos los juegos, lo único que creo que me cambié fue un sombrero, y tenía el sombrero que siempre uso, y me lo cambié, por el casco que se parece al de Jengofet, de Star Wars, esa es la única diferencia, pero todo fue grabado al mismo día, y algo curioso es que ese día, me encontré con Trash Talkers, casi siempre, y hablando de Trash Talkers, yo tengo unos juegos épicos, contra Trash Talkers en parques, pero nunca me había enfrentado a 2 Trash Talkers en un mismo día, y menos de día, jugando de día, me encontré unos Trash Talkers latinos, y unos americanos, déjame ver si con esta práctica así, no, hay que jugar otra, con los latinos, le di una senda paliza, no les voy a poner ese juego completo, porque realmente no vale la pena, esa gente se quedó en menos de 10 puntos, pero sí, hubo una parte, bien dura, una secuencia, bien cabrona, donde yo creo que tengo el take cover, lo saco, empiezan a doblarme, y hago una asistencia bien cabrona, flashy, pero eso no es el punto, esa asistencia flashy fue de casualidad, pero lo real duro que pasó, fue la chapa tan asquerosa, que yo le doy, a uno de los que estaba hablando mierda, pero algo curioso es que no tenían, no sé si es que estaban en un pario o qué, pero no tenían pegado el audio, venían y se iban, venían y se iban, y cuando, y los Trash Talkers no eran de Puerto Rico, y en una yo me encojono, y le insulto, y le digo de Puerto Rico para el mundo, cabrón, soy el mejor pohingar de la nación, y me voy para abajo bien loco, mira que cabrón es tu, voy a tener que jugar un juego de parque por ahí, con algún loquito, para subir a 97, pero a lo que consigo cancha y eso, quiero que vean el claje, el vlog, y la secuencia de la que les estoy hablando, chequense esto, jodeme hombre que me estoy poniendo la bandita, el mejor pohingar de la maldita nación, eso es, fue a otro nivel, y creo que lo pueden notar, con mi emoción, ese día estaba bien pomperado, definitivamente, oye, y ustedes dirán, oye, pero que, que hace ahí todavía en las prácticas, ya no había terminado, sí, lo que pasa es que, a los que ustedes, veían ese clip, pues ya yo fui, jugué un juego, lo ganamos, pero solo metí cuatro trapos de puntos, y no fue suficiente, pero me acordé que por cada juego, de parque tú juegues, pues te dan una práctica, volví como un imbécil, acá al entrenamiento, a jugar esa práctica, a ver si esos 700, esta vez si son suficientes, porque estaba chequeando, otra cancha, para no tener que virar, y volver, y virar, pero en verdad no había nada, y viajé por el tren, tampoco había nada, y dije, para el carajo, vamos a hacer la práctica, a ver si, ya con eso, porque he hecho cuatro prácticas, he hecho un juego de parque, y esta es la quinta práctica, coño, esto tiene que ser suficiente, yo sé que la línea se mueve lenta, pero coño, no puede ser para tanto, vamos a ver si ahora, si llegamos a 97 de overall, puñeta, no, negativo, voy a tener que ir nuevamente, para el parque, bueno, lo bueno es que tengo muchos videoclips, que mostrarles a ustedes, a lo que por fin, llego a 97, les voy a poner, el juego entero, se los voy a poner enterito, el de, el de los americanos, el de los americanos, aunque estaban hablando peste, pues ese juego, pues se los voy a dejar enterito, a lo que yo por fin, voy al parque, y termino con esto, chequense ese juegazo, y volvemos ahorita, pero vamos a romper el culo, vamos a romper el culo, todo para la opinión del 23, a romper el joyete, el póngale es una papaya, me lo voy a pasar, con mayor ketchup, ya tujera, le voy a meter, nueve puntos en la jeta, ok, ya están los primeros tres, me quedé ahí, porque sabía, que mi muchacho, iba a coger rebote, por eso no salía, rebotear, a rebotear, mire, ahora, ahora, metela, ahí, ahí, 17 segundos 15 segundos Ok, un shot maker tenemos ahí No puedes conmigo pendejo No lo deje solo porque nos está matando él también Oh, mira ese pase Oh, buen pase extra, Dios mío Buen pase Tengo takeover y ya le metí los nueve puntos que se los dije Vamos Cacho le salió el del takeover Que se joda Que se joda Nada mía por dejar el mío solo No lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar solo Me quedo con el mío esta vez Cógelo, cógelo, cógelo bien, cógelo bien Oh, en la cara Ok, esto es un duelo Esto es un duelo de jugadores elite Esto es un duelo de jugadores elite Salte, 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 mala mía Te vi, te vi No Tira Buena jumpita, buena jumpita papito Y ahora es hora de que hicieran algo Vamos Defensa, defensa Cogete el pantalón azul Te ha pasado por el aro Yo tengo once puntos Pero ese cagrón también Buena defensa No hay miedo, no hay miedo Las chuletos, tira ahí No Buena defensa Neta, vamos Cuidado el pantalón azul El pantalón azul Él es el asesino en serio Uy, John Pita con una mano Buen pase Sabía tus intenciones Y una vez yo la cogiera Yo no le iba a tirar Yo iba a hacer el pase extra A mi stretch fight Hombre, hombre Ahora Está bien Fallé, fallé, fallé Ay, sabía que había fallado Cuando no llene la barra No, triple no Falló Vamos a establecer Buena defensa Fall, 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 fall Mano mía Debiársela de stretch Para allá atrás Métela por favor Tengo Se vuelve Buen rebote A la stretch fight A la stretch fight No tiran una chuleta Pas, pas Sí Buen ganchito bandidor Old school Old school Ya estamos a tres puntitos Yo me encargo Eres rascabicho Papi Qué va a hacer Qué va a hacer Y algo Para que tú veas Y algo Para que tú veas Eso no va Mira Le salió verde Qué clase Asesino En serio Viene Vamos a meter El triple engane No quiero seguir jugando Con estas mierdas Dale la bola Papi Dale la bola Papi Acho Te vi cortando Mano No pude evitarlo Ahora 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 Rascabola ¡Viva la muñeca! ¿Quién es el caballo de puñeta? Como dijo Daniel Molina No You're a stretch Motherfucker I I'm a stretch No You're a stretch Motherfucker Get out My fucking Poor Motherfucker Esto va para mi canal Lambebicho Tienes suerte Que ellos no te pueden escuchar Pero Todos vieron Como te clavezca Este pendejo Si Me te la bola Muy lindo Pero yo también La meto Cabrón Pendejo Vieron ese juegazo Vieron ese juegazo Al final Al ingles Al ingles Al final No Una Loquera Y gente Ahora sí Ya llegué A 97 Ahí están Las barras No tuve ni que jugar Al otro juego Fui a la ruleta Y conseguí puntos De my points Se me había olvidado Que no lo había hecho Y Y no tuve ni que Ni que jugar Al otro juego Me dieron pase Me dieron vertical Y me dieron aceleración La aceleración Y pase Me encanta Bueno vertical también Porque funciona Para más donqueo Y un tirado Y ya mi tirador Donquea De lo más bien Para ser un enano En verdad Las tres Me gustaron mucho Así que no No me puedo quejar Las tres Me gustaron mucho Uy Por fin Por fin La patineta Que vuela Llevo hablando De esta maldita patineta Desde que estoy Como en 91 O 92 Wow Por fin La motora En verdad Yo empecé a hablar Más de la motora Alguien tarde Cuando yo estaba En 95 Y pensé Que ya podía Comprármela Y cuando me di cuenta Que no Que no podía Que faltaba Otro nivel Pues entonces Me emocioné un poquito Con la Bicicleta Estilo motora Pero la patineta Que vuela Estilo Back to the future Llevo pensando En ella Desde que estoy Violeta Antes de ser Eh VIP Gente Quiero que me comenten Abajo Como van ustedes Con sus jugadores Quiero que me comenten Abajo Como Como están Ustedes Demen un Off day Así como yo Y el mío Demen El de ustedes Como van Que jugador Tienen Ah mira Yo pensé Que iba a ser Acá en skateboard Pero Se abre Como una nueva opción 250 Vale Uh 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 Eso es casi Otra mascota Pero en verdad La voy a comprar Porque estoy haciendo Mucho dinero Bastante rápido Yo tenía Mira Yo tenía 4 millones Y Mil 4 millones Y mil Hasta hace Dos semanas Algo así Eh Cuando parcharon El Eh Lo de los Pisis Y Ya tengo 87 Que en verdad Eh Acuérdense que también Yo tengo Yo estoy en más de 96 Y en 96 Todo tu dinero Se te duplica Cada juego Que tú juegas Y yo en my career Estoy haciendo como 5 mil Por cada juego Eh Me están llegando Muchos eventos Más seguidos Que en verdad Puedo hacer Otros 300 mil Antes de llegar A 98 Y ya ahí Tener la La otra Mascota Que Que me estoy Perdiendo Al comprar Esta patineta Y el river También después Una vez Llega Mascota También Lo voy a Lo voy a gastar A complacer A Juan Porque si no Va a estar Encima de mí Todo el Año Ya no quiero Escuchar Que siga Jodiendo Con el Puto Revert Gente Quiero que se Suscriban Ya Me voy yendo Porque el Video Está bien Largo Con cojones Con todos Los videoclips Y 20 mil Mierdas Que le metí Pero Quiero que me Comenten Díganme También Comentarios De Que Quieren Que hable Próximamente Me pueden Decir El tema Cualquier Tema Que me Quieran Sugerir Suscríbanse Que pasamos Los 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 Dos mil Cien Creo Que en Estos Días O estamos Llegando No se Para cuando Suba Este video Que por eso Que no se Que tanto Vaya A tener A la hora De subir El video Quizás Ya esté Llegando Quizás Me falten Diez Me falten Quince Pero Suscríbanse Ayúdenme A pasar De Dos mil Cien En eso Estoy Ahora Mismo Esa es La próxima Meta Denle like A las Páginas En Facebook La opinión Del 23 La guerra Del NBA La guerra Del MLB Fanáticos New York Yankees Fanáticos Boston Celtics Y cuando suene La campana La campana Que es La de Boxeo Y me voy A ir despidiendo Volando Ahora si Gente Ya estamos Encima De la Maldita Patineta Me despido Este fue CMC 23 De la opinión Del 23 Y nos vemos En el próximo Video Gente Chequeame Llegamos a 9-7 Busquen la clock Con los culetes Que a mi 23 Ya le mandé A poner un chipete Estamos a dos rayas Y ahí la mascota Van a tener mal Vete Tengo un flow de mente Ustedes Solo he roto Y la fe Juan dile que no hablen De suerte Que no sean tan Soquetes Si en un cuarel Yo solito Le metí 27 Y como James Harden Metí a mi 30 37 Por más de 10 juegos Consecutivamente